y chicos una nueva serie de videojuegos vamos a estar aguantando este juego hermosísimo dream league soccer es un juego que estaba intentando introducir a youtube pero básicamente vamos a estar jugando 20 minutos cada día intentando hacer hasta cuenta lo mejor de lo mejor 5 estrellas entonces hoy es día uno si tengo un par de ventajas porque tengo mi maestro que me enseña como que me enseña unas ventajas muy buenas entonces si tengo un poquito de una ventaja porque el mismo es cinco estrellas con puro cartas doradas yo tengo una carta dorada y una sola entonces vamos a comenzar nuestro primer partido con 20 minutos hasta que llegamos a 5 estrellas vamos a parar esta serie donde hagamos un par de extra juegos como episodios pero algo más no creo que necesite vamos a comenzar adole 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 oh 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 otra cosa para que sepan que está pasando hay mucho que está pasando aquí como la cosita verde arriba del personaje ese es el personaje que estoy usando de mi equipo entonces todas las personas en mi equipo están verdes como pueden tienen las camisas verdes para que no se confundan aoai no dale 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 ahi no está muy difícil jugar con cámara voy a pausa el juego Y voy a quitar esta cámara Porque está estorbando Como no está tan buena pasta Porque hay botones Que tengo que tocar Y yo estoy todo La cámara y todo eso Toma 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 Vamos, vamos, vamos Y garamendi Garamendi ¡Y garamendi! ¡Y garamendi! ¡Y garamendi! ¡Y garamendi! ¡No! ¡Y garamendi! Está yendo por todo el lugar ya Potencia total ¡No! Dale, dale, dale Oh, perfecto ¡Y garamendi! ¡Garamendi! ¡Y garamendi! ¡Y garamendi! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues Miren Ese falla tan malo Entonces estoy seguro Que cada partida Es como un minuto y treinta segundos Toma No Entonces cada segundo cuenta En este juego Si paso he intentado hacer una estrategia en el medio del juego Eso es como Unos veinte segundos Que sería No Veinte minutos En el tiempo del juego En el tiempo del juego Pero Veinte segundos En la vida real Entonces ya sé Un par de cosas Como los cabezazos Y otras cosas Pero no sé tanto Y anuncios Por si quieren saber Cada vez que pasa La mitad Tiempo Para que los Descansen Tenemos un anuncio ¿Qué pasó? Vamos, 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 esto se puede estar en el juego. ¿Vamos? No, no. Y, pues el modo que yo estoy jugando no es live. Entonces, si jugamos como Dreamleach Live, que sería este juego como live, vamos a estar siempre con otro deponente. Y si intentamos de como pasar el juego, lo podemos pasar, pero solo por un par de segundos. Porque después de dos par de segundos, se quita de pausa el juego. Y nos puede echar gol el oponente. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gol! 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 Otro caso voy a estar viendo el tiempo cada ratito para ver si ya hemos pasado 20 minutos. ¿Cómo ahora estás tú, 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 wey? ¿Oponente? ¿Oponente? ¡No! ¡Oponente! ¡Pasamos! 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 Defendor insano Pasamos aquí Pasamos Perfecto Pasamos Y caramendi 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 Y caramendi Y caramendi No No Vamos Vamos No No Ay portero defendor Portero defendor Portero defendor Les voy a elegir una estrategia Por si algún día juegan este juego Si Comienzan a jugar Cuando están en sus finales Y hayan alguien Alguien con puras cartas legendarias Este es un aviso de yo La persona que la verdad no es profesional Pero es lo que yo hago a veces Hay alguien con puro legendario Lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Vas a Escuchame Escuchame Vas a agarrar tu portero Vas a elegir portero Vamos a Vas a ir aquí Va Entonces El cuarto Tocas tu portero Este es el mio Le das Si ven Vas a ir Aquí A ese botón ahí Va Espérame Voy a borrar esto No se como borrar Entonces Van a ir ahí Y aquí está Le van a dar A cualquiera Que quieran ustedes Yo A veces estoy como Estoy muy Nervioso Y le doy A El legendario Que lo va a hacer Que lo va a subir Por tres La categoría de tres Por un partido Haciéndolo Más Potente Más Bueno Eso es lo que yo Hago Cuando estoy como Muy nervioso Vamos con nuestro siguiente Obviamente Por favor Que esta vez Podamos Echarle más Goles Vamos a checar el tiempo Diez minutos Solo tenemos Diez Más Me gustaría Tal vez Agarrar como No se Un Un portero Como legendario Legendario Estaría bien Muy bien Porque siempre Me voy a necesitar Ay no No me va a echar Gol Me va a echar Gol Me va a echar Gol Miren la potencia De esos jugadores Yo pensaba Que me iba A echar Gol Ahí Pero no Vamos con un Cabezazo Cabezazo potente Cabezazo Me damos a este Aquí abajo Me damos a este No 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 Le tenemos que lesionar Un Un personaje Porque la verdad Está jugando bueno Con la defensa Nunca he visto mejor defensa No Me 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 la juego Me la juego Quítese el camino No Ya va a echar Gol Tengo 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 Si quieres saber Chicos Oro En este juego Con fichitas De oro Es algo Muy importante En este juego Gol 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 ¿Imposible? Igaramendi, 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 nadie lo para, uy, uy, no, fallé, fallé, fallé. Vamos 1-0, paso mitad de tiempo, listo por el anuncio de Lenny, oh, ya salio la equis, ni me fijé. 13 minutos han pasado oficialmente, oficialmente han pasado 13 minutos. ¡Hey, pero que, ¿qué? ¿Entonces será que los partidos no duran un minuto y 30 segundos? ¿Es verdad que sí? ¡No! ¡Toma! ¡No, ese gato! ¡Es un gato! Estos partidos se están poniendo más difíciles de pasar cada día. Uy, 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 y le vamos a dar, y le vamos a dar, ¿eh? Sí, porfa, sí, porfa, dele, ok, ya vamos por 14 minutos en el video. Tan 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 A ver si podemos terminar este video antes que lo haga Toma. ¿Qué? ¿Cómo que tiro? Miren eso Defendiendo No sé que hice mal Venga para acá Toma ¡Córrele! 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 Estas puertas se están poniendo más horas de pasar Y ni siquiera intenté, miren eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Espérenme, chicos Espérenme Ya volví Por la verdad siempre he estado aquí Solo caminé Nooo Vamos aquí Defendor Defendor Bueno, todavía ganamos Estamos echando por uno hoy Por favor que mañana podamos echar como tal vez... no sé ¿Tres? ¿Eh? 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 ¿Carp vez? Podemos practicar Gane 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 miren esas bichas que nos van a dar gane 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 estos más que seguro que es el nombre del partido pero qué No me importa, no me importa, no me importa Vamos a darle energía a nuestro personal Porque están re cansados Uy, uy Están re cansados Tenemos que borrar 10.000 monedas Para que subamos Nuestro Están Vamos a ver si puedo mostrarle a alguien Contigo, mejor ¿Será que me espero? Ahora No sé Ahorita tengo Número 2 Número 3 Número 4 ¿Lo tengo? Creo que lo tengo así ¿O qué? No sé, lo tengo así 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 ¡Ay! Me quedo más pobre ahora. Y ahora me das el bonero. No sé qué es lo que pasa. Sí, pues eso es todo. Tengo un minuto más que no puedo ver nada con eso. Al menos que sí pueda. Y sí puedo. ¿Saben qué puedo hacer? ¿Hola? ¿En qué puedo hacer? ¡Todo! 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 Esto es por ni perder una ronda Bye 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 bye